Siempre me dices que quieres irte Porque no recoges la ropa y te vas Me dejas tranquilo, no quiero herirte Pero tu egoísmo me sabe mal Me duele en el alma todo lo que dices Acaba de irte, no te anuncias más Conmigo te llevas mi fuerza y mi alma Pero soy un hombre y lo voy a aceptar Dios mío, por favor Ya no sé qué voy a hacer Si te amo tanto con el alma Y tú lo sabes bien Lárgate, vengame Esto no tiene remedio y a distancia Tal vez sea mejor Y cuando sacas por la puerta Ya no hay marcha atrás Porque conmigo no se juega No me busques más Camina, camina Camina como debe ser Ahora voy a dar guerra fría Ahora tú me vas a conocer Y mira que yo no quería Y mira que yo no quería Y mira que yo me aguantaba Muchachita El mulatón esta es la que hice Acabó lo que se daba Y mira lo que tengo Y mira lo que traigo pa' ti Se miró con agua aguantando Se me hizo una loca ¿Qué, qué, qué? Tú me buscas otro Yo me busco otra Me tienes al borde de la locura Esto ya se terminó Y ahora te quedas llorando Porque tú te quedas llorando Tú te quedas llorando Tú te quedas llorando Tú te quedas llorando Se me hizo una loca Se acabó Tú te quedas llorando Yo me busco otra Yo no quiero quien me quiera Tú eres una bandolera Con el sangre por las venas Que está cantando a Cayú Tú eres de la salsa mayor Y yo no soy un cualquiera Se acabó el agua aguantando Se me hizo una loca Tú te buscas otro Y ahora Tú me busco otra Dale mambo ¿Y qué? Tú te buscas otro Oye Tú me busco otra Ahí nada más Vamos allá Tú te buscas otro Yo me busco otra Iván, Iván Ahora quieres regresar Pero ya no me interesa Ahora que se busque otro Que ya yo tengo mi pieza Te lo dije Y te lo dije Te lo repito Yo no soy un cualquiera Así que mami Ahora Relájate y comera Alcordio Y lajate y comera Recoge tu mandula Y sale pa' fuera Ahí volvió Y lajate y comera No ves como yo Ando suelto y carretera Ahí volvió Y lajate y comera Me recoge donde quiera Ahí volvió Y lajate y comera Y por eso Y lajate y comera Ya no quiero Y lajate y comera Que me quieras Y lajate y comera Muchas veces te lo dije Y lajate y comera Que esto no es a tu manera Y lajate y comera Y ahora Y lajate y comera 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 Gracias por ver el video